El río Paraná está atravesando una bajante extraordinaria, la más pronunciada y prolongada al menos de los últimos 50 años. Lo que estamos viendo es una locura. Y el agua más o menos, acá estamos en medio del río, por así decirlo. La deforestación en la selva amazónica podría estar afectando los flujos de precipitaciones. Producimos diariamente 600 millones de litros de agua potable. Posiblemente en algún momento tengamos que ajustar la oferta que nosotros tenemos de agua. Fue impresionante ver las lagunas secarse y los peces morir también. Nunca he visto el río de esta forma.